Hola gente de Youtube antes de empezar con este Gameplay solo déjame decirles a todos los que están viendo este video que el juego de Angry Birds es una web game que es el Angry Birds Philadelphia Agles y en la descripción dirá como lo descargue y todo eso así que bueno ahora si los dejo con el Gameplay. ¡Gracias! Gameplay 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!